¿Qué es el surrealismo? Durante las últimas semanas hemos estado radiando varios micros sobre el surrealismo y entre los que hemos radiado, hemos radiado cuatro sobre André Breton, a que hemos reconocido como un cartesiano que entabla una relación muy particular con un personaje de la París de los años 20. Nadja, que está recogida en el libro del mismo título del año 28. Y esa relación del cartesiano, un espíritu racional arrebatado por lo maravilloso, por el poder de la imaginación y de los sueños, fascinado por la influencia liberadora de la infancia, de la locura y del amor que es Breton, el fundador del surrealismo, encuentra a esta que él llama la muchacha telepática, ¿verdad? Una mujer misteriosa y caprichosa, impredecible hechicera, que le sirve de mediadora para entrar en contacto con las energías ocultas de la evidencia que permite todas las revelaciones y metamorfosis anímicas. Esos son cuatro micros dedicados a ese tema, la relación de Breton con esta muchacha telepática, con esta medium hechicera. A continuación, radiamos unos micros dedicados al compañero de ruta en el proyecto surrealista de Breton, que es Luis Aragón, ¿verdad? Enfocando uno de sus libros capitales, el campesino de París. Y radiamos tres hasta ahora, ¿verdad? Una metafísica de los lugares, la luz moderna de lo insólito. Y le continúan los pasajes parisinos y la prehistoria de la modernidad, donde involucramos por primera vez a Walter Benjamin. Es decir, este micro que está dedicado todavía al campesino de París tiene que ver con la figura del filósofo alemán Walter Benjamin, ¿verdad? Que se dedicó en buena parte de su trabajo, a partir de los años 30, cuando vive exiliado en París, a construir un gran libro, una obra en proceso que nunca terminó, que es el famoso libro de los pasajes. Y ese libro está ligado directamente a la lectura que Benjamin hace del paisano, el campesino, perdón, de París, de Aragón. Ahí aparece entonces Benjamin y posteriormente, en el micro siguiente, las metamorfoses imaginarias de la materia. Y la caricatura aparece también de nuevo Walter Benjamin junto con Aragón y la figura del gran caricaturista del siglo XIX, Gran Vila. Finalmente, otro micro dedicado también a completar la visión que nos proporciona Aragón en el campesino de París, que tiene que ver con el amor. El bosque encantado del amor, último reducto de la libertad. Esos nueve micros dedicados al surrealismo, de los que hemos radiado seis, van a continuarse posteriormente con un despliegue de micros que tiene que ver ahora sí con la figura de Walter Benjamin vinculado al surrealismo. Es decir, ahora el foco de atención va a pasar de estos dos surrealistas, Breton y Aragón, a la figura de Walter Benjamin y el libro de los pasajes. Esta serie tiene el título siguiente, un surrealista llamado Walter Benjamin. En alemán se dice más bien Benjamin, Benjamin. ¿Verdad? Pero uno tiende a decir Benjamin más como si fuera inglés. En todo caso, en castellano sería Benjamín, pero suena un poco extraño. Un surrealista llamado Walter Benjamin, el libro de los pasajes en la estela de Aragón y de Breton. Hace un minuto me refería a este libro, el libro de los pasajes, Opa Sagenberg, ¿verdad? Es el último trabajo de los últimos años de la vida de Benjamin que nos logró concluir y que es un libro, digamos, uno de los libros más seductores, fascinantes y misteriosos de la modernidad. Sin duda alguna, es un libro inacabado, que es una mina de posibilidades de comprensión de la modernidad. Bien, a partir de esa idea central vamos a abordar en tres micros sucesivos, en principio, aspectos diversos de esa relación de Walter Benjamin con el surrealismo. Y el primero se titula Un cuento de hadas dialéctico, al que le sigue el pasaje como espacio de iniciación revolucionaria y al que le va a seguir otro, por ahora, que se llama Para una teoría de la iluminación profana. En nuestro encuentro de hoy vamos entonces a abordar el primero de estos temas, Un cuento de hadas dialéctico. Quisiera introducir el tema, porque el tema fundamentalmente es de qué manera se vincula el libro de los pasajes y su proyecto con el surrealismo. Y voy a empezar leyendo fragmentos de un texto que podrías, digamos, asumirse como uno de los preliminares del proyecto del libro de los pasajes, que se llama Pasajes de París II, donde Walter Benjamin escribe, con una prosa muy poética, lo que son los pasajes, ¿verdad? y lo que significan desde el punto de vista simbólico o desde el punto de vista hermenéutico para una historia crítica de lo que él llamó la prehistoria de la modernidad. Dice lo siguiente, ese texto, Cristal que aparece demasiado pronto, hierro prematuro, eran de una misma estirpe los pasajes, los invernaderos con su soberbia palmera y los vestíbulos de las estaciones donde se cultivaba la falsa orquídea llamada Adiós, con sus pétalos moviéndose en despedida. Hace tiempo que los ha liquidado el hangar. Y hoy ocurre con el material humano en el interior lo que ocurre con el material de construcción de los pasajes. Los proxenetas son las naturalezas férreas de esta calle y sus frágiles cristales, las prostitutas. Fue este el último asilo de aquellas maravillas que vieron la luz en las exposiciones universales, como la cartera patentada con iluminación interior, la navaja kilométrica o el mango de paraguas patentado con reloj y revólver. Y junto a las degeneradas criaturas gigantes, de mediada y estacada la materia. Seguimos el corredor estrecho y oscuro hasta que entre en una librería de saldo donde legajos atados y multicolores hablaban de todas las formas de la ruina y una tienda repleta de botones, surgió una especie de cuarto de estar sobre un tapete de colores desvaídos, llenos de cuadros y bustos, brillaba una lámpara de gas. Al lado leía una anciana. Parece como si estuviera sola desde hace años y quiere dentaduras de oro, de cera o rotas. Esta primera aproximación a lo que es en el imaginario de Benjamin, el pasaje como escenario, ¿verdad?, de acumulación de los residuos de la primera modernidad. Recuerden cómo los pasajes parisinos fueron construidos a partir de 1820 como galerías comerciales que vinculaban varias calles de París, ¿verdad? Y que se caracterizaron por ser galerías techadas que fueron, digamos, una novedad de la primera modernidad parisina con hierro y cristal, los dos materiales que marcan en el imaginario de Benjamin la presencia de lo moderno, remontándose a la construcción del famoso Palacio de Cristal de Londres en 1850 y tantos para la exposición universal. Por eso él vincula el pasaje como galería techada de vidrio, de cristal, donde hay una comunicación entre el exterior y el interior con la luz proyectada desde el techo con las grandes exposiciones universales. Las grandes exposiciones universales se desarrollan exponencialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa después de la experiencia pionera de la exposición universal de Londres con el Palacio de Cristal y la construcción de las exposiciones universales como espectáculo de la mercancía y de la industria moderna. Bueno, tenía como elementos emblemáticos el hierro y el cristal como estructura de exhibición de la mercancía. Estos palacios de cristal a gran escala en las exposiciones universales se convierten los pasajes en pequeñas exposiciones en un microcosmo particular que está construido a partir de tiendas. ¿Verdad? Tiendas de las más diversas especies. Tiendas de ropa pero también en el segundo piso podíamos tener salas de masajes salas privadas para encuentros etcétera, etcétera. Todo el mundo del mercado social de la época se encerraba en esa suerte de cofres en el que con el paso del tiempo se van acumulando mercancías que pasan de moda. De alguna manera cuando Aragón en 1924 pasea por las galerías del pasaje de la ópera uno de los tantos pasajes parisinos lo que encuentra encerrado allí son mercancías que han caducado hace tiempo. Las maravillas que encuentra Aragón allí son precisamente los residuos los escombros los fósiles de la primera modernidad. En esta entrada de Benjamin esa descripción hermosísima que él hace de lo que es un pasaje él dice las cosas que se encontraban allí fue este el último asilo de aquellas maravillas que vieron la luz en las exposiciones universales. el asilo de las maravillas que en las exposiciones universales eran novedad ahí permanecieron bueno en el tiempo hibernando ¿verdad? Hasta que en 1924 Aragón el joven Aragón las recorre y encuentra allí un espacio lleno de potencias misteriosas que son donde él va a decir luego en el campesino de París se esconden las potencias de una mitología de lo moderno. Los nuevos mitos las nuevas religiones del porvenir van a nacir a partir de estos escombros que el ojo del poeta va a recorrer y a interpretar o sea la mirada atenta del paseante que no pasa de largo sino que se detiene en esas vitrinas donde hay cosas llenas de polvo como esta descripción de Benjamin ¿verdad? Este fue el último silo de aquellas maravillas que vieron la luz en las exposiciones universales como la cartera patentada con iluminación interior por ejemplo el bolso de señoras que se abre y se ilumina por dentro para buscar algo en el teatro es una novedad del mercado pero que pasa rápidamente de moda y ahí en esas tiendas permanecen todavía ese tipo de carteras llenas de polvo en unas tiendas que atiende por ejemplo una viejita que se está durmiendo haciendo un solitario sobre la mesa porque nadie entra ya en esas tiendas eso se va a convertir en lugares de experiencia poética no de experiencia comercial a pasar a otro plano pero solamente el ojo del poeta como a Aragón o el ojo poético de Benjamin va a encontrar un interés en esas cosas pasadas de moda el mango de paraguas patentado con reloj y revólver imagínense la inutilidad de ese objeto es decir toda la parafernalia del consumo característica del mercado capitalista en su desarrollo exponencial a lo largo del siglo XIX va a estar depositada allí como en un cementerio de objetos caducos de objetos que ya no tienen utilidad entonces bueno librerías de saldo donde los libros están llenos de que se yo de polvo en una tienda repleta de botones y de pronto aparece como una especie de sala de estar donde sobre un tapete de colores desvaídos llenos de cuadros y bustos brillaba una lámpara de gas al lado leía una anciana parece como si estuviera sola desde hace años como si estuviera petrificada con el resto de las cosas que están ahí y quiere dentaduras de oro de cera o rotas o sea es una tienda de dentaduras postizas que se quedó también en el tiempo los pasajes lucían en el París del imperio del segundo imperio como grutas a quien entraba en 1817 en el pasaje de los panoramas le cantaban por un lado las sirenas de la luz de gas y enfrente le seducían las odaliscas como llamas de aceite con el resplandor de la luz eléctrica se extinguió en estas galerías la irreprochable llama de pronto se hicieron difíciles de encontrar practicaron una magia negra con las puertas virando su propio interior de ventanas ciegas no fue ese el ocaso de los pasajes sino un vuelco de un golpe fueron el molde donde se fundió la imagen de la modernidad el siglo reflejó aquí con arrogancia su novísimo pasado fue este el último asilo de aquellas maravillas quiero que tengamos muy presente lo siguiente esa frase de Benjamin de un golpe dice con el cambio de la tecnología el paso de la iluminación de gas a la iluminación eléctrica los pasajes parisinos perdieron la potencia misteriosa de esa luz glauca de esa luz particular que produce la iluminación a gas para una iluminación mucho más potente en la que el claro oscuro está borrado digamos lo misterioso está borrado pero allí ¿verdad? dice se convirtieron en el molde donde se fundió la imagen de la modernidad es decir los pasajes como el cofre donde se fundió la imagen que tenemos de lo moderno ahí está el inconsciente de la modernidad es decir ahí están las minas o las fuentes de la experiencia moderna del siglo XX es como la prehistoria que llamó Walter Benjamin de la modernidad por eso le interesaron los pasajes como depósito de aquellos residuos que tienen valor simbólico para entender el imaginario moderno en sus orígenes el siglo reflejó aquí el siglo XIX con arrogancia su novísimo pasado fíjense el pasado recientísimo es decir la caducidad acelerada de la mercancía en el mercado de la modernidad es decir como las cosas que en un momento fueron maravillosos descubrimientos de la tecnología se convierten en residuos fósiles de lo que fue la modernidad en alguna medida ¿verdad? lo que está planteando Benjamin a partir de lo que le ofrece el campesino de París es una arqueología de la modernidad o sea remover los escombros los residuos acumulados en estos cofres que contienen una modernidad paralizada ¿verdad? cristalizada fosilizada revelar los orígenes de lo moderno a partir de esa investigación lineup y bien continuando con nuestra aproximación a los vínculos del pensamiento de Walter Benjamin con el surrealismo, un surrealista llamado Walter Benjamin, es la serie que estamos abordando. En la sesión anterior evocamos la relación de Benjamin con los pasajes parisinos, el valor que él le daba como depósito de energía para entender la modernidad, por eso llamó depósitos de la prehistoria de lo moderno. Benjamin hacía en este sentido una propuesta arqueológica de investigación de las ruinas de la primera modernidad depositadas en los pasajes. Esa idea de contemplar el pasaje como ese depósito de maravillas que revelan elementos fundamentales del imaginario moderno le viene de la lectura, según él lo confiesa en una carta a Teodoro Adorno del año 35, de la lectura del campesino de París de Aragón. Por lo tanto, ese vínculo con el surrealismo pasa en primer lugar por la lectura reveladora de ese libro, del cual ya hemos radiado varios micros. Es decir, que estamos en el mismo escenario de abordajes de las últimas relaciones con el tema. Bien, quería continuar entonces en esta misma investigación recordando lo que el propio Aragón escribe en el prefacio para una mitología moderna que abre el libro del campesino de París. Dice, a todo error de los sentidos le corresponden extrañas flores de la razón, admirables jardines de experiencias absurdas, presentimientos, obsesiones, delirios. Aquí aparecen desconocidos y cambiantes dioses. Nuevos mitos nacen bajo cada uno de nuestros pasos. Allí donde ha vivido el hombre comienza la leyenda. Allí donde vive. Cada día cambia el sentimiento moderno de la existencia. Una mitología se ata y se desata. Es posible que fragmentos como este hayan estimulado a Benjamin para iniciar el gran proyecto del libro de los pasajes. La primera estancia que queremos dibujar ante ustedes de ese desarrollo del proyecto del libro de los pasajes, lo hemos titulado un cuento de hadas dialéctico. Es decir, aquí esta confluencia entre el cuento de hadas y la dialéctica es ya un síntoma del punto de vista de Benjamin. Es decir, la mezcla entre lo que tiene que ver con la fantasía, con la imaginación y lo que tiene que ver con el materialismo dialéctico, con la filosofía materialista. Esa confluencia entre lo mágico, lo fantástico y lo científico, digamos, y lo filosófico va a ser un rasgo particular y peculiar del modo de pensar de Walter Benjamin. En una carta fechada en 1935, Walter Benjamin le cuenta a Teodor Adorno cómo surge en su horizonte intelectual la idea de escribir una prehistoria de la modernidad a partir del estudio crítico de los pasajes parisinos. Allí le confiesa a su interlocutor que el detonador de todo el proyecto fue el campesino de París, cuya lectura, confiesa, le emocionaba tanto que era incapaz de leer más de dos o tres páginas seguidas cada noche. Esta experiencia singular debía considerarse como un anuncio de los años que Benjamin permanecería fascinado por el objeto de su más compleja y arriesgada empresa, la acumulación de materiales para la escritura del libro de los pasajes. Los primeros apuntes de lo que será este ingente trabajo inconcluso proceden de esa época. Ya entonces, al parecer, había surgido el subtítulo, un cuento de hadas dialéctico que luego abandonaría. Siete años antes, Benjamin le había escrito a Gerson Scholem una carta en la que apuntaba lo siguiente. Cuando haya acabado de una u otra forma el trabajo del que en este momento me ocupo con toda clase de precauciones, un ensayo sumamente curioso y arriesgado, pasajes de París, un cuento de hadas dialéctico, pues nunca he escrito con tanto riesgo de fracasar, se habrá cerrado para mí un horizonte de trabajo, el de calle de dirección única, en el mismo sentido en que el libro sobre el drama barroco cerró el horizonte de la germanística. Los motivos profanos de calle de dirección única se multiplicarán en él de un modo infernal. Nada más puedo decir aún de este asunto, ni tengo todavía una idea precisa de su extensión. Este fragmento también pone en evidencia un elemento estilístico de la manera de abordar los problemas en el caso de Benjamin y de la manera de exponerlos en la intimidad de una carta. Es el elemento de lo misterioso. Es decir, él está abordando frente a su amigo lo que es el proyecto en el que está metido ahora, ¿verdad? Y al mismo tiempo conserva un elemento secreto, no revelado, enigmático, que crea una sensación de intriga para las próximas revelaciones a propósito de lo que se trae entre manos. Pero lo que este párrafo también nos permite entender es que el vínculo importante o la mediación importante entre lo que él había hecho anteriormente, es decir, en la investigación sobre el teatro barroco alemán del siglo XVII y lo que viene a ser ahora con la arqueología de la modernidad, tiene como puente, ¿verdad? La escritura de ese libro particularísimo que es calle de dirección única. Es decir, que hay dos elementos para pensar los vínculos del surrealismo, no, los vínculos de Walter Benjamin con el surrealismo, es decir, la lectura del campesino de París de Aragón y la escritura de calle de dirección única que se publica el año 28. Los fragmentos citados de ambas cartas ponen en evidencia, por una parte, el vínculo original con el surrealismo del proyecto del libro de los pasajes y, por otra, señalan la relación estrecha que éste mantiene con calle de dirección única, el libro vanguardista de arriesgada estructura rapsódica que Benjamin estaba a punto de publicar y en el cual, apelando al método del montaje, proponía un nuevo género de lectura histórica y crítica de la cultura alemana, combinando, según sus propias palabras, diversos motivos profanos, entendidos esto en el más amplio y a la vez preciso sentido religioso y hermenéutico en un complejo mosaico de contrastes y reflejos. Si con este libro el filósofo, como él dice, rebasa los límites de sus estudios filológicos, tal como los llevó a cabo para escribir su libro sobre el Trauer Spill del siglo XVII, publicado en 1925, con el libro de Aragón tiene lugar en él una intensa conmoción espiritual que dará lugar a un giro crucial en su vida y su pensamiento. Este giro no hubiera tenido la fuerza transformadora que tuvo si no se hubiera añadido al desarrollo del proceso la presencia de Asialasis, la militante bolchevique que Benjamin había conocido en 1924 en Capri. La amistad entre ambos es el otro ingrediente fundamental que permite entender las razones del cambio radical de perspectiva que afectará el trabajo del filósofo. Al influjo de la utopía surrealista y al influjo de la experiencia de una escritura rapsódica basada en la práctica del montaje, se añade el influjo de una seducción erótica impregnada por el perfume inquietante del materialismo histórico. ¿Qué podía generar en la conciencia de un alegorista melancólico como Benjamin semejante cóctel de corrientes de fuerza sino esa obra revolucionaria, atípica y atópica que es el libro de los pasajes? En nuestra próxima reunión continuaremos con el tema abordando otro aspecto, el pasaje como espacio de iniciación revolucionaria. A partir de estos temas que hemos esbozado aquí en esta pequeña introducción, vamos a continuar desarrollando esa relación de Walter Benjamin con el surrealismo. Les invitamos a que nos acompañen en las nuevas emisiones de este mismo tema en un minuto con las artes por los diferentes canales Instagram, la web y por supuesto por el canal de YouTube donde hoy estamos encontrándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!